Un nuevo escándalo señores en el Ministerio de Educación y esto ha sido revelado por la periodista Odalis Castillo en el programa Toda la Verdad que se transmite por VTV, por el canal VTV. ¿Qué nos dice este reportaje amplio de Odalis Castillo? Entre otras cosas que el Ministerio de Educación ha firmado un convenio, bien entre comillas, un convenio con la Organización de Estados Iberoamericanos por 599 millones de pesos, más de ahí, más de 599 millones de pesos para la evaluación de los profesores. Y esto implica, entre otras cosas, de acuerdo a un abogado constitucionalista consultado en el programa que se llama Marino El Cebif, una violación de muchísimos procesos que nos comprometería seriamente. También el amigo, el profesor Juan Valdés, que es el presidente del Observatorio Educativo, que es la cápita, una cápita de la Asociación Dominicana de Profesores, dice que está servido para el tema de la corrupción este contrato. Porque además la organización esta de Estados Iberoamericanos tiene una serie de exenciones, está, entre otras cosas, inmune a procesos judiciales, lo que podría dar paso a acuerdos oscuros, acuerdos onerosos, a comisiones. Verdad, las famosas comisiones que se le pueden dar a funcionarios de turno, porque ahí digamos que no hay, hay carta blanca prácticamente, prácticamente carta blanca. Y oiganme, este no es el único acuerdo que tiene el Ministerio de Educación con una entidad como esa. UNICEF también tiene su tajada ahí en el Ministerio de Educación, pero también tiene otros acuerdos disfrazados así, contratos señores, disfrazados de supuestos convenios, con el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD. Todas entidades, señores, que no tienen ningún tipo de aval educativo y están dictando políticas educativas. O sea, el sistema ONGista ha copado nada más y nada menos que la cartera más millonaria del Estado, por así decirlo, que es el Ministerio de Educación. Tienen asiento estas entidades e influencia en el Consejo de Educación. Tienen asiento ahí. O sea, la entidad esta, el OEI, va a evaluar a los profesores, pero también tiene asiento, tiene influencia en el Consejo de Educación. O sea, es una entidad que va a jugar la de juez y parte. Es serio lo que estamos hablando. Y lo otro es que todo se está fraguando sin un proceso de licitación. Y no ha dicho esta boca es mía el director de Compras y Contrataciones, Carlos Pimentel, al respecto. Yo no sé si es porque su pasado reciente está constituido por su trabajo en una ONG también, que es Participación Ciudadana. O sea, quizás quiere respetar ese lugar de donde viene, lugar común que comparte con la OEI, que además, señores, está gestionando el nuevo inmueble del Ministerio de Educación. Ustedes saben todas las cosas pendientes que tenemos en la educación en República Dominicana, pero también el Ministerio de Educación se va a mudar. Está buscando una nueva sede y la Organización de Estados Iberoamericanos, que ya no parece una ONG, sino una entidad súper, súper poderosa y hasta supra poder, pues está gestionándole eso al Ministerio de Educación. Todo, 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 todo un escándalo, señores, toda una barbaridad de la cual el gobierno de Luis Abinader está siendo cómplice porque se produce en su gestión. Fíjate la serie de contradicciones del gobierno predicando un sistema de ahorro del Estado que ahorra, del Estado eficiente en tiempos de crisis. Pero, sin embargo, cosas como esta de vamos a mudarnos a una sede nueva, cosa totalmente innecesaria. No solamente ahora el anuncio del Ministerio de Educación que quiere inmueble nuevo, sino también ya recuerda lo que la Ministra de Interior y Policía también anunció, que quiere también un edificio nuevo. Y así hay muchísimas instituciones ahora, precisamente en estos momentos donde se quieren mudar, hacer unos gastos innecesarios y que contradice el discurso este del Presidente de la República, que evidentemente es un discurso para una cortina de humo ahí. Tiene que decir que van a ahorrar, tiene que decir que ellos van a poner el ejemplo cuando nos quieren sacar el dinero de los bolsillos. Esto también hay que tener en cuenta con el Ministerio de Educación, señores. No podemos descuidarnos con esto. Ustedes recordarán que hace unos meses atrás intentaron meternos una licitación ahí extraordinaria, con unos números astronómicos, con unos autobuses eléctricos y unas estaciones de cargas eléctricas. Sí, claro. Donde subieron el plego de condiciones allí y todos los interesados estaban haciendo las preguntas necesarias. Y sospechosamente ninguno de ellos preguntó, hey, ¿hay una equivocación en el número de lo que cuesta cada estación? Porque los números eran extraordinarios, o sea, era algo exorbitante. Que seguramente, seguramente era un error. Pero a mí lo que más me llamó la atención es que ninguno de los que estaban allí interesados reparó en eso. Y sabiendo cómo se hacen las cosas aquí, ustedes saben que la mayoría de esos interesados, esos suplidores, son de ellos mismos. De ellos mismos, que se saben que es una licitación truncada. Por eso quizás, como sabían el truco, que ninguno de ellos iba a preguntar, hey, ¿hay un error ahí en el precio? No, no preguntaron. Porque vamos a ver, o sea, si yo vendo, qué sé yo, muebles para pupitres, yo vendo pupitres. Y el Ministerio de Educación, pues, abre una licitación donde el costo por cada pupitre es una cosa extraordinaria que me supera a mí. Lo primero, la primera pregunta que yo tengo que hacer, ¿hay un error en el precio? Me parece que sí, que hay un error. Pero ninguno de esos suplidores preguntaron si había un error. Tuvo que venir un programa, nuestros amigos de Somos Pueblo, a decir, hey, pero ahí hay un error. ¿Y qué pasó aquí? Para ellos decir, ah, sí, entonces el propio, creo que Homero Figueroa. Claro, porque eso, porque Ángel Hernández fue hábil y le dijo, no, eso se lo chupan ustedes porque esa búsqueda no es mía. Entonces, al final, ¿qué pasó con esta licitación? Al final, como todo le cayó allí, ¿no? La prensa entera, estuvimos atentos a eso, a ver qué va a pasar con el desarrollo de esta licitación. Y al final, ¿qué pasó? Desierta. Ninguno de esos proveedores hicieron meterse en el lío porque ya no había, ya no era tan interesante. No era tan apetecible. Tú sabes que, aclarando, ahondando un poco más, cuando el programa Toda la Verdad de Odalis Castillo entrevistó al abogado constitucionalista Marino Elcevif, él dijo que el Estado Dominicano, ya habrá luego de revisado el caso por él, estaría violando principios fundamentales como el de racionalidad, eficacia, seguridad jurídica, coherencia y debido proceso, porque está cediendo funciones administrativas a organismos internacionales sin respetar la ley de compras y contrataciones públicas. O sea, Elcevif está informando algo que sabe muy bien la dirección de compras y contrataciones públicas. Él está haciendo, en esta consulta que le realizó Odalis Castillo con su programa, está haciendo el trabajo del equipo legal de compras y contrataciones públicas, entidad que debió llamar a capítulo al Ministerio de Educación, diciéndole, espérate, tú estás violentando tal y tal y tal proceso al firmar este convenio, que no es un convenio nada, es un contrato, porque estamos derogando nada más y nada menos que más de 599 millones de pesos, porque no estamos hablando de que va a buscar los mismos fondos, que va a poner fondo, la organización de estados ciberamericanos. No, no, somos todos nosotros. Para evaluar el desempeño de profesores, siendo juez y parte, teniendo un radio de influencia importantísimo dentro de esta suerte de consejos de educación, que está integrado por varias entidades que tienen mayor presencia que la Asociación Dominicana de Profesores, que solamente tiene un asiento. Y la mayoría de los otros, otras entidades, generalmente accionan a favor, abrumadoramente, del ministro de Educación de turno. Eso es lo que mayormente ocurre. Además de que el 26 de septiembre, la ADP, la Asociación Dominicana de Profesores, presentó un recurso contencioso al Tribunal Superior Administrativo para agilizar el proceso, ¿verdad?, para oponerse a este oneroso, a todas luces oneroso acuerdo, y le declaró el recurso inadmisible. O sea, que además de ello, la justicia dominicana no hace nada, y ante acuerdos de ese nivel, lo que hacen es cruzarse de brazos, los jueces de turno se cuidan. Se cuidan porque al final del día son elegidos por estos mismos, por esta misma clase política para ocupar esos asientos. Es toda una barbaridad, mano. Es toda una cosa horrible. Y en la administración o la gestión de un señor que nos decían que es más serio del mundo, de un hombre como el ministro de Educación que nos decían, no, es un hombre austero. Más serio del mundo, que se hace contrato él mismo con la institución a la cual preside. O sea, de su universidad para capacitar a sus empleados de su negocio. Es serio. El más serio. Tan serio que dijo al principio que le hicieron amenazas de muerte, qué sé yo cuánto. Y él no dio los nombres de lo que recibió amenaza, no no sometió eso a la justicia, nada. Lo mismo de siempre. Lo único que hizo fue tirarle lodo a la anterior a Roberto Fulcar, haciendo todo un bulto. Pero vemos en la práctica que está haciendo lo mismo que Rafael Fulcar y quizás peor. Porque por lo menos Rafael Fulcar tú lo veías venir. Claro. Sus ínfulas y sus ganas, ese presidente, sus ridiculeces. Bueno, uno lo veía claro ahí. Pero este tiene el aval de la sociedad civil y de empresarios, los empresarios poderosos de Santiago también, pues lo tiene. Coño, que si tú haces un recuento de los funcionarios que la sociedad civil ha aportado al partido del gobierno, oye, increíblemente son los funcionarios que se han llevado todas las portadas. Son los funcionarios que más dolor de cabeza no han dado a nosotros, los ciudadanos. Esos funcionarios que vienen de eso, de esa sociedad civil, comenzando por Carlos Pimentel. Imagínate, Ángel Hernández, el de impuesto, el de presupuesto, Pujal. Miriam Germán. Dios mío. No, yo prefiero, yo prefiero a los que, como tú dices, a los que yo sé por dónde vienen. Pero estos tipos nos han tomado de esa, o sea, han abusado de nuestra confianza. No, nos han tomado por sorpresa. Sí, por sorpresa. Vamos a decir por sorpresa. no han tomado por sorpresa porque se entendía que se estaba cambiando, ¿verdad? Lo mal hecho. Y ocurre que si son entidades de las que yo vengo que firman convenios tan onerosos como este y están por encima de ordenanzas jurídicas y de constituciones jurídicas, acuerdos, de convenios, de nuestra propia constitución, pues así está bien. Ah, sí está bien. El de presupuesto, Rijo. José Rijo, que él venía de la clase política tradicional, pero hizo su crossover a lo... No, claro, se dio su bañito de marcha verde y todo eso. coalición digna. Sí, y ahí vemos un video de Somos Pueblos donde lo acorralan para que firme el asunto este de eliminación al... Barrilito y de esos privilegios, exactamente. Ripoll, ¿no? Sí, Ripoll, sí. Pero amigo, amigo Rijo, acuérdese, cuando estábamos juntos, cuando nos marchábamos juntos, y usted estaba de acuerdo con esto, firme ahora, y el tipo ahí mareándolo y abrazando gente y espérate y... qué bueno, qué bueno que queden así en evidencia. Sí, es muy bueno eso, muy bueno, y yo recuerdo cuando yo era productor de un programa radial al cual iba él con frecuencia, yo hablaba con él con frecuencia, Maracayo. Ajá, ¿tú eras amigo de José Rijo? No, amigo no, lo invitaba. Ah, mire, así, claro, concholi, las cosas que decía Rijo, tú decías, diablo, sí, es verdad, porque es verdad, el gobierno gasta tanto, tanto y tanto, pero él era de lo que decía que el gobierno de Danilo Medina no tiene que hacer medidas tan drásticas como una reforma fiscal porque solamente con ahorrarse el gasto, del gasto público, tal y tal y tal cosa, él tenía identificado porque que él un gran pro técnico, Maracayo, un gran técnico, que tenía identificado de dónde él, mira, él tiene que hacer tal y tal y tal vaina, ahorrarse tal y tal cosa, ta, 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 no era necesaria una reforma fiscal como en este gobierno, tampoco, tan pronto él llega y es nombrado director de presupuesto y para el primer presupuesto de este gobierno del año 2021, ¡fuá!, una reforma fiscal le metió, de una vez le metió una reforma fiscal, ¿qué te parece Cholito?, decía mi papá, ¿te parece Cholito?, es muy bueno, muy bueno tú decir todo ese tipo de cosas y cuando llega la verdad, la verdad, la verdad, te comporta peor que ellos. y el tema de campaña que utilizaron con la inseguridad y la policía nacional que era una diligencia de las autoridades, pero entonces cuando llegan al poder dicen, ¡hey!, nos hacen falta 20.000 policías, pero por Dios, 20.000 policías, o sea, y tienen la excusa barata de que no, que sin la reforma fiscal no lo vamos a poder hacer, sin la reforma fiscal no lo vamos a poder hacer, que está probadísimo, que esos recursos que quieren recaudar, 133.000 millones de pesos, además de que es una mentira, de que si iban a ser, si iban a ser utilizados para la reforma policial, que es una mentira absoluta, iba a ser para pagar intereses de deuda, ya hablé en un artículo interesantísimo de Andy Daguarre al respecto, eso además representa menos de un 10% del presupuesto nacional, esos ciento y pico de mil millones de pesos que iban a recaudar, 120.000 y pico de millones de pesos, o sea, que es nada lo que iban a recaudar, era para pagar intereses de deuda, porque este gobierno está súper endeudado y uno no ve en qué, dónde que están esos préstamos que han hecho, sencillo, todo señores, es una, todo es una, una bola de nieve que con, con la, lo que han creado en este gobierno, es una barbaridad, ya el dólar está al 60, sí mismo, está en 60, la, 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 la esperanza era la reforma fiscal para aguantar un poquito más, pero, ahora con ese retraso, imagínate, el dólar se puso, se montó inmediatamente a 60, y, también señores, hay que decir, que bueno, no, yo creo que los empresarios fueron los, los más beneficiar, beneficiarios en este asunto de, de, del recule, de la reforma fiscal, al final ellos subieron los precios, de todos sus retrasos. Claro, yo no, la reforma fiscal está en los supermercados, y, nítida, igualita. Y, oye, y, han subido los precios abusivamente, por ejemplo, una lata de sardina, de 110 pesos, en el supermercado, 135 pesos. Normal. Así, todos los supermercados, todos subieron sus precios. Ah, entonces, tú dices, ¿y este organismo de, de pacotilla como pro consumidor? ¿Qué tipo de vaina? ¿Qué hace? No, además una irresponsabilidad del gobierno saber, o sea, ellos saben, que como la economía es muy susceptible a, a los rumores, a la especulación, si tú vienes, anuncias una reforma fiscal, en ese proceso de, de que la anuncias, en el proceso de discusión, hasta que se apruebe, tiene que haber una ley, transitoria, que prohíba la especulación, que prohíba subir precios, porque inmediatamente el presidente anunció una reforma, los empresarios empezaron a subir todo, y ahora, ¿cómo se quedó? Bueno, no, ah, no, no hay reforma, pero todo está, por las nubes, o sea, entonces aquí, es lo que tú dices, aquí están todos los organismos, ¿qué es Cinepre? ¿qué es Cinepro consumidor? ¿qué es Cinepro? O sea, todos, haciendo absolutamente nada, en el momento en que realmente se necesita, porque si hay un momento, donde tú tienes que controlar los precios, no importa, que estemos en un país capitalista, lo que tú quieras, pero es un estrecho de momento, donde se está hablando de una reforma fiscal, no le puedes permitir a los empresarios especular, tienes que frisar los precios, del modo más comunista que tú quieras, pero tienes que hacerlo. Del modo más comunista nada, del modo más estatista, no es así, estatista. No, comunista, porque hay mucha gente que le tiene miedo a esa palabra. Ah, sí, tú lo dices de forma así, terror. Sí, terror, porque eso es lo que necesitamos, nosotros necesitamos un dictador realmente, un dictador de funcionarios, y un dictador de empresarios especuladores, eso es lo que necesitamos. Claro, se necesita eso, se necesita eso en República Dominicana. Averigua ahí, que al dominicano le gusta el autoritarismo, y eso lo hablamos con el, con el ex juez del Tribunal Constitucional, el magistrado Jotín Curijo, que coño, qué gran entrevista, hay que decirlo, estamos cagando ese bombo, Sí, claro. Una gran entrevista, y fue un gran entrevistado, sobre todo. Bueno, hemos entrevistado a los dos, a los dos hermanos. ¿A Docuri? Sí, a los dos. Sí, a Julio y a Jotín. Claro, muy bueno los dos. Así es. Esta es la quinta pata, José Maracayo, Edwin Cruz, recuerda suscribirte, activar la campanita, darle a me gusta para seguir creciendo, y compartir. Recuerda que estamos en el canal 503 de Wynn TVO, para el Gran Santo Domingo, Siembra TV, de una a dos de la tarde, de ocho a nueve de la noche, la retransmisión, y también nos ven en una amplia red, de canales de cable, del Cibao Central. El Cibao Central. ¿Qué es lo que me ha dado? 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 ¿Qué es lo que me ha dado?